... Universidad de Salamanca, el octavo centenario. Documentos es un programa que se refiere fundamentalmente... ...a los grandes acontecimientos, las grandes personalidades... ...de la historia en general, no solamente de la historia nuestra... ...sino de la historia en general, y evidentemente el octavo centenario... ...de la Universidad de Salamanca era un motivo suficientemente importante... ...como para tratarlo. De Salamanca provendrá durante siglos la élite que sostiene... ...a las administraciones tanto de la península como en América. Es un programa que el peso lo tienen en el peso de sus guionistas... ...en el peso de sus realizadores. Mi trabajo consiste en recibir los guiones y en pensar en una estructura sonora... ...que ayude a que el contenido del programa se comprenda mejor... ...a que todo el envoltorio sonoro aporte también contenido a la historia... ...a que te ayude a viajar a distintas épocas, a distintos lugares... ...a acompañar a los personajes. Tienes que acompañar todo este recorrido de ocho siglos de historia... ...con una selección musical, evocar lo que tenía que ser estar sentado en un aula... ...escuchando una clase de un amuno... ...o lo que tenía que ser sentirse como un alumno... ...como se pudo sentir Martín Gaiten cuando era alumna... ...o Fray Luis de León o San Juan de la Cruz. ¿Qué es aquello que hace aquel ruido? ¿Es hombre o es viento? Tras la participación de profesores y alumnos en el concilio de Trento... ...se pierden y desdibujan los aires humanistas... ...y llegarán, unas décadas después, los procesos de la Inquisición. Fundamentalmente mi trabajo es, soy como un poco el eslabón... ...entre que ese trabajo que ha sido tan laborioso, tan sesudo... ...de establecer un guión y de montar una historia... ...luego hacérselo llegar al oyente de la mejor manera posible. Radio Nacional evidentemente vio que este era un formato adecuado... ...y que el contenido tenía un enorme interés... ...y además era muy objeto de la radio pública... ...y lo mantuvo en antena. Y ha sido 20 años y yo creo que esto es importante valorar... ...que la radio pública a lo largo de todo este tiempo... ...con todos sus equipos directivos han apostado por tener... ...un programa como este que requiere de importantes medios... ...de producción, de guión, de realización... ...y que es un referente como espacios documentales radiofónicos... ...ahora mismo en el Panorama Nacional. Pasado todo este tiempo, pues recibir premios de esta importancia... ...pues es un estímulo para seguir trabajando... ...y para estar razonablemente conformes con el trabajo que hacemos. Realización Maica Aguilera. Narradora Modesta Cruz. Con la voz de Juan Sanil Defonso. Dirección de la serie Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.